¿Cuál va a ser el destino de América Latina? Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado y por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes, de modos de vida que se nos imponen desde afuera. El filme Corporation, de los cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott y Joel Beckham, denuncia la exploración de mano de obra en el tercer mundo. Trata-se de una división internacional de trabajo injusta y desigual. Distribución de más pobreza para los pobres y concentración de más riqueza para los ricos. A Nike transferió su producción industrial para países donde no hay limites para exploración de mano de obra. Contabiliza el tiempo de trabajo de sus funcionarios en fracciones de segundo. Así, mascará los valores de los salarios pagos. O diretor do...